La verdad es que los tiempos en el cine son muy largos, se dilatan mucho. Una película se compone, son tres etapas, reproducción, rodaje y postproducción. La postproducción en el último momento se ha hidratado mucho, primero porque hubo un problema de recursos muy severo. La alcaldía de Cúcuta se había comprometido a poner una plata y al final nunca la puso. Esa plata la puso la alcaldía de Bogotá, pero por todo este rollo de petro, esa plata no ha salido. Cuando ya se dispone de la plata, para terminarla, Pía Barragán, que es la directora de Cine Colombia, nos dice que hay tres películas por ser año, ser semestre premundialista, hay tres películas con temáticas de fútbol que se estrenan de acá a mayo. Entonces no es conveniente estrenarla. Esta película tiene como fecha de estreno el 17 de agosto. La película ya está terminada, yo ya la vi, bueno, al menos en su primer corte ya está lista. Queremos contar con una banda, con Lisa Reggae. La película salió muy cubuteña. Y yo digo, no sé por qué eso puede ser un pecado si usted ve, yo ya estoy cansado de ver telenovelas donde la gente imite el acento costeño o el acento paisa. ¿Por qué no puede haber un producto donde la gente hable de tochi, de mano y de pingo? Y como esta es una historia de amor entre una hincha del Bienario y una de Cúcuta, y es una película que aunque se rodó en Cúcuta con gente de Cúcuta y todo lo que usted quiera, es una película nacional. Sería la primera película sobre barras en Cúcuta. Cúcuta.